Un placer saludarles en este segmento deportes con toda la información del béisbol, también el mundial. Estamos ya a las puertas de la Copa del Mundo, dos días nada más para el arranque de este campeonato mundial, por supuesto. Y más información aquí en el segmento deportes. Hay jugadas que siempre te hacen transpirar y otras que te hacen ganar. Rexona B8, ahora con nueva imagen, protección activada con el movimiento para que nada te detenga. Ahora, Rexona, no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona, presenta este segmento deportes. Los mundiales porque ya estamos a las puertas de Qatar. 20 de noviembre comienza todo y recordamos el más reciente mundial, el de Rusia 2018 y la gran final. El vigente campeón Francia con Kylian Mbappé, con Antoine Griezmann, con N'Golo Kanté en esa final, que ahora es una de las bajas, por supuesto, fundamental para esta Copa del Mundo en la media cancha de Francia. Un Benjamín Pavard impresionante también. Se enfrentaba a la sorprendente Croacia y la victoria de Francia por cuatro goles a dos en este partido de la gran final, convirtiéndose en bicampeona del mundo la selección francesa, la selección gala. 20 años después de haberlo ganado, precisamente en el año 1998, la selección francesa logró en el 2018 su segunda y última Copa del Mundo, empatando con Argentina, empatando con Uruguay, con las selecciones que tienen dos títulos cada uno, al menos, de los mundiales. Así que el 20 de noviembre comienza la gran fiesta mundialista y recordamos esta última Copa y la coronación de la poderosa Francia enfrentando a Croacia. Un récord que no se va a romper en este mundial es el del goleador de la Copa del Mundo. Miron Lab Closet marcó 16 goles en sus cuatro mundiales en los que vistió la camisa alemana. El delantero inició su cuenta en el Mundial 2002 Corea Japón, marcando cinco goles. En su segundo mundial, en Alemania 2006, Closet marcó cinco goles, repitiendo la marca de su primer mundial. En tanto, en el tercer mundial Sudáfrica 2010, rompió las redes en cuatro oportunidades. Y cerró su cuenta goleador en Brasil 2014, sumando gol ante Gana, igualando al líder, el brasileño Ronaldo. Y el 8 de julio, marcó el último gol en la histórica victoria 7-1 ante Brasil, consagrándose como el máximo goleador de Copas del Mundo. Adicional, en 2014, Miron Lab Closet igualó dos récords individuales en Copas del Mundo. En primera, se unió a Pelé y Hugo Seller como el tercer jugador en marcar gol en cuatro mundiales distintos. Y además, superar a Cafú como el jugador con más victorias en Copas del Mundo con 17. Gracias, Pavel Aguirre, por esa nota. Miembro de nuestro staff deportivo. A propósito, hoy tenemos acá a Maynor Aragón, tenemos a Kevin Cruz y otros colegas que van a estar acompañándonos, por supuesto, en la Copa del Mundo. Más adelante, en Acción 10 de la mañana, tendremos, por supuesto, ya esa antesala de la Copa Mundial. Cristiano Ronaldo, una de las figuras emblemáticas de este mundial. Catar 2022 sea la despedida de un grande. Una Portugal que por primera vez en mucho tiempo tiene un gran equipo. Se espera que en esta Copa del Mundo la selección lusitana avance a la siguiente ronda, octavo de final, como líder de su grupo, superando a la selección de Uruguay, que es la otra candidata del grupo H. Cristiano llega con siete goles a este mundial. En medio de incertidumbre, en medio de una situación complicada, obviamente, en el Manchester United. Pero eso no le quita el liderazgo, la jerarquía a Cristiano Ronaldo dentro del equipo de la selección lusitana. ...años posee en su palmarés cinco balones de oro, cuatro botas de oro, cinco premios de la FIFA al mejor jugador del mundo. Es el jugador que más veces ha ganado el premio UEFA al mejor jugador de Europa con tres títulos. En 2020 fue elegido el mejor jugador del siglo XXI, convirtiéndose en el primer futbolista europeo y primer portugués en recibirlo. Además, fue incluido en el Dream Team del Balón de Oro. El jugador luso obstente el récord Guinness por ser el máximo anotador de la historia de fútbol mundial, con un total de 818 goles en 1.139 partidos oficiales. Ronaldo es el máximo goleador histórico de la selección portuguesa, con 117 goles desde su debut el 20 de agosto de 2003. Ha participado en 191 partidos en 12 competencias oficiales. Ronaldo es el capitán de los lusos desde 2008 y se ha consagrado con ellos campeón de Eurocopa 2016 y de la UEFA National League 2018-2019. En esta su quinta participación en la Copa del Mundo, buscará hacer historia al ser el único jugador en anotar en cinco mundiales. CR7, 20 años haciendo historia. Estaba Kevin Cruz con ese perfil de Cristiano Ronaldo, previo a esta fiesta mundialista de Qatar. El 20 comienza todo, 9 de la mañana, inauguración, 10 de la mañana, Qatar contra Ecuador, partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA. Aquí por Canal 10, más que televisión, más que deportes. Pero también hay béisbol de la Liga Profesional en Nicaragua. Comenzó esta semana y los Tigres de Chirandega vienen de imponerse siete carreras por tres en su más reciente compromiso frente al conjunto de los indios del Bóer. Los Tigres, los Gigantes, los Leones, que son los actuales campeones, el equipo del Tren del Norte y un Bóer que inició bien, a diferencia de años anteriores y exceptuando también esta derrota frente a los Tigres. Sin embargo, el candidato de siempre es el equipo de Rivas. Un equipo bien confeccionado, un equipo candidato siempre a ganar los títulos, con una buena directiva, al mando de don Mauricio Marenco. Por supuesto, también jugadores extranjeros de calidad con los que cuenta el conjunto de los Gigantes, eran los favoritos el año pasado. Sin embargo, los Leones, con Sandor Guido al mando, se les cruzaron en el camino. Hay que ponerle ojo al tren también y su bateo, el equipo del Tren del Norte, esta temporada que termina, por supuesto, en el mes de enero del año 2023. Siempre hablamos de béisbol porque Aaron Josh, destacada figura del equipo de los Yankees de Nueva York, consiguió la distinción de jugador más valioso de la Liga Americana. Un año excepcional para Aaron Josh, siendo figura en todo momento de los Yankees, al menos en temporada regular, aunque se quedó corto en la post-temporada. Rompió récords de honrones en la Liga Americana con 62 vuelas cercas, dejando atrás el antiguo récord que era de Roger Meris. En 1961 había conectado 61 vuelas cercas, precisamente, superando el antiguo récord de la Americana, que era nada más y nada menos del bambino Baby Ruth. 60 honrones, Meris lo superó en el 61 con 61 vuelas cercas. Y en este 2022, Aaron Josh llegó a 62 cuadrangulares, siendo nuevo récord para la Liga Americana y, por supuesto, para la franquicia del equipo de los Mulos de Manhattan en esta temporada 2022. Tu Rexona B8, ahora con nueva imagen, protección activada con el movimiento para que nada te detenga. Siempre en movimiento, Maynor Aragón, Rexona no te abandona, te presenta la jugada, Rexona. Cómo no, cortesía de los Mundiales, siempre el bicho CR7, Cristiano Ronaldo con ese golazo espectacular de tiro libre frente a España. Copa del Mundo 2018 en Rusia, esperamos ver este y mejores goles quizás de Cristiano, aunque ya está de salida. Siempre con Portugal hay mucha expectativa de CR7 y este golazo en la jugada Rexona. Tu Rexona B8 presentó la jugada Rexona, no, nunca, jamás y en ninguna ocasión te abandona. Pendientes de Acción 10 en la mañana, extensión deportiva, activación deportiva. Tenemos invitados especiales a Maynor Aragón, a Kevin Cruz, nuestros colegas de staff de transmisión del Mundial. Por supuesto y mucha más información de interés para ustedes en Acción 10 en la mañana. Informo para ustedes en este segmento deportes, Iván Zavala.